que yo. Vamos a ver, hay países que han logrado salvar vidas y salvar la economía, como Taiwán. Hay países que decidieron sacrificar más vidas a cambio de salvar la economía, como Suecia. Y hay países donde somos campeones en número de muertos por millón de habitantes y además somos campeones en destrucción económica. Gracias a Pedro Sánchez, que dice que es un señor, según Carmen Calvo, que su única preocupación es acabar con el virus, pues si su única preocupación es acabar con el virus y somos campeones por la cola en todo, por favor que se vaya a su casa ya, mejor hoy que mañana, porque está claro que es un perfecto inútil, cosa que ya sospechábamos algunos. Además es que no es cierto, hombre, si hubiera puesto en atajar la pandemia la décima parte del esfuerzo que puso en desenterrar a Franco, pues ahora no estaríamos como estamos. Totalmente.